Sigue llegando Leonardo Jara, este es Jara, aquí está Perón y la devolución genial para Jara y Jara y al centro de la santa, pero Carrillo, ¡gol! 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 ¡Valeón! ¡El rugido de Estudiantes de la Plata, señores! ¡Que llega al gol! ¡Que llega a esta de tanto! Después de una gran jugada, la aparición por el medio, entraba Carrillo, en Trabajara, a los 10 minutos, está marcando el primero Estudiantes, se está quedando con la victoria al Pincha, le gana Alanuz 1 a 0. Hay un pase notable de Verón, ahí va, ahí va, mira, qué pase notable de primera, Viene el centro atrás Carrillo Golazo Está mejor Está mejor estudiante que Lanús sin duda Ahí está el gol otra vez No puede hacer nada Marchesin Ahí va Cuando viene el centro atrás El centro de la muerte Ahí está el Junior Junto a él está Santiago Santiago es Silva, pisa Silva, le va a pegar Silva Sin embargo se antepone Junque Después viene el remate de González, otra vez Rulli Y allí viene manejando la pelota para el toque de González Rulli, Silva Gol 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 Gran, gran, gran Granate El pelado, el tanque Santiago Silva Tanto insistió en el final Lanús Que al final Silva la metió El tanque convirtió Ya iban 4 minutos 50 segundos De lo que mandó a recuperar el árbitro Y llega la igualdad Lanús Ahora estudiantes y el grana Están 1 a 1 Qué bárbaro Qué equipo este Lanús Tiene jugadores como para complicar a la vida cualquiera Acá está, mira Silva dos veces Santiago Remate desde afuera Mirá Mirá Qué bárbaro Decíamos el estudiante estaba demasiado atrás Ahí pega el jugador de Lanús La pelota, ¿no? El remate de Silva El único gol de estudiantes va a ir como centro delantero Ahí está la jugada Para De Sábato Lo metieron un codazo Sí, señor Penal Penal de Ayala Que fue con el brazo arriba Que impactó sobre la cara de De Sábato Víctor Hugo Ayala Cometió el penal Y va a ser amonestado Hay penal para estudiantes Fue penal Clarito Extendió el brazo Le dio en el rostro Ahí lo vemos Sí, fue penal Muy claro el codo izquierdo En la cara Hay un poco de simulación Ahí está Lógica Pero fue Hay falta Hay falta innecesaria Marchesin está Bajo los tres palos Le va a pegar Guido Carrillo Ahí va Carrillo ¡Gol! 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 ¡Gol del Pincha! ¡Gol de Estudiantes! El festejo después del penal de Guido Carrillo Goleador del campeonato Estudiantes otra vez se sube A la cima del campeonato Puntaje ideal 9 puntos ¡Sí! El goleador Guido Carrillo lo hizo Ahora el Pincha le gana Lanús 2 a 1 Lanús 2 a 1 Bien hecho Se para tranquilo La cruza Un gran seguridad Marchesin Adivinó Pero no pudo hacer nada La bruja que levanta las manos Espoleando a la gente para que siga gritando Está bien Salud Martín 2 a 1 5 marry 3 a 1 visualización 25 puntos